Cada uno de los entrenadores que hemos tenido, pues, tuvo su sistema de juego, de pensamientos muy diferentes, pero creo que ahorita con la llegada de Scarlett, pues, tenemos como más comprensión en el hecho de que es mujer y pues nos comprende y obviamente sabe que, pues, no solamente se tiene que lidiar con un solo carácter, sino con, no sé, 25, 26 chavas que somos las que estamos registradas. Y, pues, creo que en este torneo, tanto con el cuerpo técnico, con jugadoras, se siente un ambiente muy unido.